En octubre comienza la primera etapa de inscripción escolar al ciclo lectivo 2017 para escuelas públicas de gestión estatal de la ciudad. Si tu hijo comienza el jardín de infantes, primer grado de primaria o primer año de secundaria, tenés tiempo para preinscribirlo del 3 al 14 de octubre. Aquellos que se deban preinscribir a otros grados o años, lo deberán hacer en la segunda etapa, vía web del 1 de diciembre al 5 de febrero de 2017, o de forma presencial, del 1 al 22 de diciembre en las escuelas. Si querés preinscribirte en alguna carrera de nivel terciario, lo debes hacer a partir del 3 de octubre y tenés tiempo hasta febrero. Es muy importante respetar estas fechas y, en todos los casos, realizar el control documental en el establecimiento que seleccionaste como primera opción de preferencia. Este paso completa el proceso de preinscripción. No hay orden de llegada. Podés realizarla el día y horario que más te convenga dentro del plazo establecido. Para preinscribirte, ingresá a buenosaires.gov.ar barra inscripción escolar. Accedé al nivel deseado y hace clic en el botón de ingreso al sistema. También podés preinscribirte telefónicamente, llamando al 0800 444 2400. El 16 de noviembre se publicarán los listados de asignación de vacantes de la primera etapa. Acercate a la escuela que seleccionaste como primera opción, para conocer el resultado de la asignación de vacantes. Con el sistema de inscripción en línea, ahorras tiempo. Y podés hacer el trámite desde cualquier lugar y en el horario que más te convenga.